Camila Tinoco Vega, estudiante de psicología con 22 años de edad, logró cautivar al jurado y al público con su carisma, figura y amor por el departamento, características que la llevaron a conseguir el anhelado título. Estamos nuevamente recordándola, entonces es un reto que voy a enfrentar con la frente en alto y con mucho honor, para mí es muy importante, para mí el día de hoy mi vida fue un ayer y hoy inició una nueva historia. En este certamen se tuvieron en cuenta las cualidades que resaltan en la mujer boyacense, como son el talento, la pujanza, el carisma y por supuesto la belleza. Las cinco candidatas demostraron conocer su departamento y estar preparadas para contarle al mundo entero que el territorio bicentenario es el destino para visitar. La decisión se tomó luego de que las cinco aspirantes surtieran el proceso establecido por el gobierno departamental, donde se contempló entrevista privada con los jurados, desfile en traje de baño, desfile en traje de gala y prueba de conocimiento de Boyacá. Durante el evento se presentaron artistas boyacenses que amenizaron la noche y con su talento resaltaron la diversidad cultural de esta región. Ahora Camila inicia un arduo proceso de preparación para lo que será el certamen de belleza más importante del país, que se realizará en el mes de noviembre en Cartagena.